A los 87 años de edad falleció en la capital del país el reconocido periodista y escritor antioqueño Javier Darío Restrepo, quien es recordado como el maestro de la ética periodística en Iberoamérica. Su última aparición en público fue el pasado viernes 4 de octubre cuando participó de un conversatorio en el festival Gau en Medellín, donde presentó su libro La Constelación Ética. Sus cenizas reposarán en su pueblo natal Jerico. Durante 60 años Javier Darío Restrepo ejerció el periodismo en diferentes medios y fue autor de por lo menos 25 libros, la mayoría dedicados a la ética en el periodismo. Realmente el legado que le deja no solamente a nosotros como familia y a ustedes como periodistas sino al país entero es como un modelo de lo que necesitamos en este país. Para Teleantioquia, pues esa es su cuna, es su casa, siempre estuvo orgulloso de ser jericuano. Sí, nació en Jericoa, Antioquia en 1932, se encontraba radicado en Bogotá y fue merecedor de grandes reconocimientos y premios del periodismo por años. También fue el creador de la Fundación para la Libertad de Prensa. Yo creo que una de las frases más importantes ha sido la de quisiera ser recordado como un periodista de tiempo completo. Colegas y amigos llegaron hasta la funeraria en el norte de Bogotá para acompañar a su familia y darle el último adiós. Trabajamos durante ocho años consecutivos juntos y estar con él durante el momento del consejo era una clase magistral. Emilio Rodríguez era su único nieto y a quien le dedicó la editorial Cartas a Emilio. Infundó mucho y a mí personalmente desde chiquito con cartas, con libros, fue el tema de la muerte, de no temerle a la muerte porque simplemente es un proceso natural. Las cenizas de Javier Darío Restrepo serán llevadas a su pueblo natal, Jericoa, Antioquia. Paz en su tumba.